A ver, ayer pegué un brincote, porque se habló en principio de que una explosión en un hotel en Cancún dejó siete muertos. Y dije yo, ahora sí, esta fue la puntilla para el turismo en este país. Pensé que era un atentado. ¿En qué piensas? En una temporada de atentados. Un hotel de lujo, donde mueren extranjeros, un niño, turistas, ¿no? Ahora, en principio dicen que fue gas. Falta que los peritos comprueben el hecho. Porque el gas está allá en la cocina, en las áreas de trabajo, no en las habitaciones donde está el turista. Bueno, pues deja que los peritos sean los que determinen el hecho. Pues sí, porque en un momento de la misma instalación del gas, alguna cuestión subterránea se rompió, se contaminó. Beto, a saber. Como sea, es otra raya para el tigre. En un lugar que ahorita tiene una demanda alta para el turismo y que viene la mejor temporada, que es diciembre y las cancelaciones no se van a hacer esperar. Por una cosa o por otra, pobre México. Pues sí, porque de todos modos esto habla de descuido, de falta de precaución en las medidas elementales que hay que... Oye, ¿no es posible que en el centro histórico estalle uno y luego otro y luego otro de los... No sé, si sea mantenimiento inadecuado, empleo de materiales que no funcionan... Betustos. O sabotaje. Pues mire, yo creo que un poquito de cada uno. Y no puede uno dejar. Es que durante años ha sido la misma instalación y no había pasado nada. Pues sí. ¿Y ahora en serie? Exactamente. Entonces, y con las manifestaciones y la inconformidad de algunos ex empleados, pues no puedes dejar de pensar en que hubo mano negra. Pues es un hotelazo de cinco estrellas en Playa del Carmen, mató a cuatro canadienses, dos empleados mexicanos y un niño de nueve años de edad, aparte de los lesionados, que algunos de ellos se reporta que están graves. Y ya hubo que dar explicaciones a Canadá, una serie de cosas. De por sí nos tienen señalados como turismo peligroso. No, de alto riesgo. De alto riesgo, como los deportes esos que ahora... Sí, que se avientan desde... Se practican. ...una montaña. Bueno, pues los investigadores al principio admiten la posibilidad de gas natural proveniente de un pantano cercano. Ni siquiera era de las instalaciones del mismo. Un puento chino. Parece, ¿verdad? Un pantano. ¿Cómo? ¿Cuándo se ha visto eso? Bueno, sí es cierto. ¿Sabes qué? ¿Recuerdas los fuegos fatuos? Sí. ¿Esos son? Pues sí, pero no, no, ni siquiera emiten calor esos, ¿no? Bueno, quién sabe. Aquí acaba de ocurrir una explosión en un lugar muy cercano a un tiradero de basura que también se atribuye al metano. Ese gas se propicia en cementerios, en pantanos, son los llamados fuegos fatuos, pues, que de repente la gente ve que se prenden unas llamaradas no muy grandes, pero sí visibles en estos lugares. Y se le atribuía antes el depositar tesoros ahí. Pero ya después hay una película famosa francesa, no sé si la recuerdan, Fuegos Fatuos, con los principales actores franceses de aquella época. Ahorita la buscamos, a ver si nos acordamos. El año del 63 se estrenó Fuegos Fatuos, con Maurice Roné y Jan Moró. No más. Fíjate, pues, y ya habla de que, en qué consiste la historia, Fuego Fatuo. Fuegos Fatuos, el original, claro, es de Louis Malle, el director. Por eso fue muy famosa esta película, de 1963. No, no es tan antiguo. Había otro fenómeno similar que era el Fuego de San Telmo, por eso se veía en los mástiles de los barcos de vela. Ese es un efecto de electricidad estática, de electricidad estática que de repente se ve la llamarada. Sí. En donde afecta ese fenómeno. Sí, 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 espantaba mucho a los marinos. Pero era muy raro. El que es muy popular es el Fuego Fatuo, que se ve en cementerios principalmente, y pantanos. Pues el procurador de Cancún descarta que sea un atentado la explosión en Playa del Carmen. Pero la magnitud fue enorme y las causas no cuadran. Para nosotros en la lógica normal no existe esa posibilidad. No puedes tener un pantano tan cerca. Y el pantano no puede guiar esos gases como para causar una explosión de tal repercusión. No, esto tiene todavía un sello de... Terrorismo, de atentado, de causar toda esta inquietud y derretó a las autoridades. Imagínate, si eso fuera, la extensión hubiera sido mayor y no tan específica. Además, está prácticamente lleno el hotel donde ocurrió. Se registró en el lobby bar Platinum Rivera, ubicado en el área VIP del complejo turístico del hotel Princes Rivera Maya. No, les digo que ya los mexicanos no tenemos cabida ahí, todo está en inglés. Pero no es que no vengan con cuentos. Ahí sí hay instalaciones de gas, ahí sí hay cocinetas. Por lo menos. Y mantenimiento de primera. Estamos hablando de uno de los hoteles más exclusivos, una de las cadenas más exclusivas. Y además el bar no fue en el pasillo, a la hora en que estaba lleno aquello. No, no. Pues informan que en el lugar del accidente fallecieron seis personas, todos del sexo masculino. Cuatro de ellos de origen canadiense y dos mexicanos empleados del hotel. Y un menor de nueve años que, pues que sí se dijo en principio y después que sí se dijo que no. Y estamos en espera de que, de que se, se, se emita el resultado del peritaje. Fue temprano cuando se preparaban para desayunar y otros corrieron cuando la, la explosión y se dieron de inmediato a buscar el origen. Pero no sé si lo estén negando o si más tarde den una conclusión. Gracias. Gracias.